Hola, ¿qué tal amigos? Muy buen día. Hoy traemos con ustedes la siguiente página de estafas que está circulando en internet. En este caso se hace pasar por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Aquí si se dan cuenta dice Secretaría de Comunicaciones y Transportes Gobierno. ¿Qué es lo que ofrecen? Obviamente un remate vehicular o supuesto remate y subasta de vehículos. Si podemos observar el sitio web, desde aquí ustedes se pueden dar cuenta que es una total estafa. La página se hace llamar sct, que es Secretaría de Comunicaciones y Transportes, .gov.mx.lote22.info. Ninguna página del gobierno va a terminar con este tipo de dígito. Ellos normalmente es .gov.mx para que sean las páginas oficiales. Así que tengan mucho cuidado porque aunque menciona gov.mx no está al final del enlace. ¿Qué es lo que indica? Viene el logo del gobierno de México. Dice listado de vehículos en venta y podemos observar que bueno, tiene algunos que ya dicen vendidos, los diferentes tipos de modelos que están supuestamente en venta, etcétera. Y aquí dice listado de maquinaria y listado de camiones. ¿Ok? Acá supuestamente vienen unos enlaces como registro para vacunación, información sobre el COVID, tráfico, etcétera. Si ustedes le dan clic a alguno de estos enlaces, sí les va a abrir el enlace oficial de la vacuna. Aquí es donde se pueden dar cuenta que es un sitio oficial porque como les mencionábamos, dice www.mivacuna.salud.gov.mx. ¿Ok? Aquí es donde ustedes pueden pensar que si es la página oficial porque claramente les está abriendo el sitio de la vacuna. Pero solamente son estos enlaces los que ponen en las páginas oficiales. Aquí vamos a ver que viene, por ejemplo, un Volkswagen Jetta Trendline 2019. Vamos a abrirlo. Dice que tiene un precio de 199,000 pesos. Es un Volkswagen de 2019 con 84,000 kilómetros. Si ustedes buscan tan solo cuánto cuesta un vehículo como Volkswagen Jetta 2019, pues se van a dar cuenta que ronda los 439,000 pesos. Obviamente aquí lo están viendo prácticamente a mitad de precio. Claramente es que pues van a querer comprarlo. Aquí les dice llama ahora aquí o comprar. ¿Ok? ¿Por qué los presionan para que se comuniquen? Porque claramente les van a indicar que ustedes están comunicando supuestamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Van a escuchar incluso, pueden escuchar un conmutador. Están marcando a la Secretaría. Los van a atender muy formalmente y, bueno, les van a indicar en este caso si está disponible o no está disponible el vehículo. Siempre les van a decir que está disponible, pero que ya esté en un proceso de venta. ¿Ok? Y bueno, aquí les dice que los pasos para que ustedes realicen la compra son los siguientes. ¿Vale? Complete el formulario y espera una llamada de seguimiento. En cuanto ustedes lo completen, inmediatamente se van a comunicar diciéndoles que le hablan de la Secretaría porque ustedes llenaron el formulario, etcétera. Se le enviará por correo o WhatsApp su contrato de compra-venta para su revisión y firma. Si les hacen llegar un documento, ¿ok? Donde vienen supuestamente todas las características del vehículo, es un documento falso. Ese contrato compra-venta es totalmente falso. Aquí, como ya les mandaron un contrato compra-venta, pues obviamente ustedes ya se dejan llevar pensando que sí están tratando con la Secretaría de Comunicaciones y les realizan el pago de la unidad. Dice que ésta se realiza mediante transferencia bancaria y que, bueno, para agendar la entrega de la unidad es hasta en 24 horas después de la firma del contrato. Ojo, el gobierno no está vendiendo vehículos ni subastando vehículos. Eso solo lo hacen a través de la página oficial que es la del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado. Y en este caso todo se hace con previa cita. No se hace de esta manera y no se hace ningún pago por anticipado. Una vez que ustedes hagan este depósito, les van a solicitar, bueno, también cierto tipo de documentación oficial o documentación como su comprobante de domicilio, su RPC, su CURB, etcétera. Cuando ustedes quiten hacer algún tipo de reclamo porque se dan cuenta que es totalmente falso una vez que ya hicieron el depósito, número uno va a ser imposible que puedan recuperar el dinero con su banco. Y aunque denuncien, difícilmente van a poder recuperar el dinero. A lo mucho lo que van a hacer es que se les puede cerrar este sitio web, pero realmente no lo van a recuperar lo que ya perdieron. Y cuando ustedes intentan reclamarles o realizar una denuncia, entonces ahí ya vienen las amenazas porque obviamente cuentan ya con su información y lo que hacen es amenazar y extorsionar que les va a pasar algo a ustedes o a su familia si dicen algo. Es ahí donde las personas se detienen a realizar denuncias por miedo a que se vean afectados ellos o sus familiares. Si es como operan este tipo de estafas, tengan mucho cuidado, les repetimos, el gobierno no está ofreciendo este tipo de vehículos o remate de unidades. Así que fíjense bien en las páginas que ustedes ingresan. Compartan la información para que más personas se puedan prevenir. Muchas gracias por ver este video. ¡Gracias!